Dice la Organización Mundial de la Salud que el estrés puede ser definido como un estado de preocupación o una tensión mental generado por una situación difícil, pero les quiero leer un extracto del nuevo libro del doctor Carlos Jaramillo y dice, estrés, la palabra la usamos todo el tiempo y en cada momento del día. En medio del tráfico, voy tarde, qué estrés. Cuando llegan las cuentas por pagar, no tengo plata, qué estrés. En la oficina, en tu casa, en una sala de espera, ahí no puedo del estrés. En realidad, este se ha convertido en un problema similar al calentamiento global, que sabemos que es cierto, pero no lo prestamos la atención debida. Así que vamos a saludar a Carlos Jaramillo. Él es médico cirujano apasionado por la salud y la ciencia, certificado en medicina funcional en los Estados Unidos y con estudio de posgrado en fisiología y en bioquímica. Su enfoque en el bienestar y la nutrición comenzó en la Universidad de Yale, donde trabajó hace 18 años. Además de ser un padre y un esposo muy amoroso, es un gran amigo, es un innovador y un creador que ha descifrado una fórmula única para fusionar la ciencia, la tecnología y la comunicación efectiva. Además, el doctor Jaramillo es el autor best-seller a nivel mundial e internacional del milagro metabólico, del milagro antiestrés y de cómo. Y hoy viene aquí a presentarnos su nuevo libro. Doctor Jaramillo, lo queremos mucho aquí en Salud y algo más. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Qué gusto. Qué verdadero gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias, de verdad. Bueno, pues doctor, usted sabe que aquí en Salud y algo más lo queremos. Somos fans y ya nos leímos su libro. Así que doctor. Yo les puedo pedir un favor. Claro. Ay, yo le regalo al doctor. Ah, bueno, le voy a decir Carlos. En la vida real te diría Carlitos. Bueno, Carlos, yo acá voy a, como estoy hoy sola, así que vamos a hablar de tú a tú. Bueno, Carlos, yo quería comenzar para nuestros oyentes. Empecé con una definición sobre lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que es estrés. Porque la verdad, cuando uno va al médico, le dice, doctor, es que tengo algo. Mira, eso es una cantidad de estrés que usted tiene acumulado. O es que tengo mucho trabajo, me duele la espalda. No, es estrés. Y oímos la palabra estrés, estrés, estrés. Y quisiera que comenzáramos esta intervención suya, Carlos, que nos explique qué en realidad es el estrés. No es que ojalá fuera tan sencillo como esa definición de la OMS. Ojalá. Ojalá fuera solamente eso. Porque es que el estrés, si lo miramos desde el punto de vista de la física, es una capacidad que tienen los metales para doblarse y volver a su capacidad normal donde estaban. Pero si lo miramos en el cuerpo humano, lo único que le permite al cuerpo, si pensamos de eso, que tiene un metal que se dobla y vuelve a su capacidad de su posición normal, lo único que hace el cuerpo humano no es estresarse mentalmente. El cuerpo humano tiene muchos mecanismos por los cuales se estresa. Entonces, cualquier acto mental, físico o químico que lleve a que mi cuerpo como que se doble a esa capacidad que tiene de resistencia y de tratar de resistir para intentar volver a su estado normal, eso que yo estoy haciendo de medianamente doblar a mi cuerpo, eso es un estímulo estresante sobre mi cuerpo. Pero de las cosas más valiosas que tenemos que entender es que lo único que estresa mi cuerpo no es lo que yo hago con mi mente, es también el estrés físico, el estrés químico, pero cualquiera que sea la ruta de entrada, si el estrés es físico, químico o mental, la manifestación en el cuerpo sí va a coger todo por el mismo camino. Y los efectos sobre mi cuerpo sí van a ser bastante deleterios, especialmente cuando yo vuelvo a esto un acto repetitivo. El estrés no es algo malo, el estrés es una respuesta fisiológica normal que tiene el cuerpo. El problema, si volvemos a los metales, es cuando yo estoy haciendo esto todo el tiempo o cuando le estoy poniendo una sobrecarga mayor a lo que ese metal puede resistir. Ahí es cuando el estrés se convierte en un verdadero problema y se convierte en algo que es absolutamente desastroso para el cuerpo, para toda la fisiología. Carlos, aquí hay una cosa que cuando yo empecé a leer el libro me llamó mucho la atención y es que lógicamente usted había lanzado el milagro antiestrés y que nosotros lo leímos y también se convirtió en un bestseller y leía y yo decía increíble que un médico con esta humildad haya dicho definitivamente tengo que rehacer este libro, aportar, porque después de la pandemia hubo cambios, yo también como persona cambié. Carlos, compártanos un poquito cuál fue ese cambio que dio su vida y por qué quiere volver a lanzar un libro antiestrés, pero con más información. A mí lo que más me nutre como ser humano es el camino de la conciencia, es el camino del estudio mío de mi propia conciencia, de mi manejo de mis creencias, de mi relación conmigo, de mi relación con mi forma de ver el mundo, con mi relación con mi forma, con el mundo exterior que a la larga parte y depende de mí. No parte, depende absolutamente de nadie más. Cuando yo miraba el libro, es bien curioso porque yo escribí el milagro antiestrés en el dos mil y seis y nueve. Y yo entregué el libro en enero del dos mil veinte y se iba a lanzar el primero de mayo del dos mil veinte. Cosa que se vio obviamente un poquito enredada por un virus por ahí. Sin embargo, el libro tomamos la decisión junto a la editorial de lanzarlo. Pero es tanto lo que ha pasado en el mundo, no solamente en mí a nivel a nivel personal. Es tanto lo que ha pasado a nivel a nivel de de mi mente, de mi estudio, de mi recorrido como como ser humano. Pero es tanto lo que ha pasado en el mundo. Es tanto la vuelta que ha dado después de la perdón, después de la pandemia. Tanto que ha ocurrido, tanto que tantas personas que cayeron en profundas depresiones, profundas ansiedades, profundos desesperos, tantos casos de trastornos de la conducta alimentaria, de tantas cosas que se destaparon de un momento a otro. Y que la pandemia ha sido un trigger, un disparador, un gatillo impresionante para todo esto. Entonces yo seguía mirando el libro y si bien yo creo que cuando lo terminé de reeditar, si lo vuelvo a mirar dentro de dos años me van a dar ganas de volver a poner más cosas. Porque el camino mío también es constante, pero yo no lo quería dejar de esa manera. Menos después de este evento. Entonces casi que me senté a hacer un libro nuevo. Oye, se mantienen muchos elementos, se mantienen muchas cosas. Pero pues si ustedes que han tenido la posibilidad de verlos los dos, es básicamente un libro nuevo. Hay muchas cosas que se fueron, hay algunas cosas que se mantuvieron, pero se cambiaron en muchas cosas. Y ahí tiene muchos complementos, especialmente hacia el camino de las soluciones. Hay algo muy interesante en el libro, Carlos, y es cuando nos dice, paren, nadie los está persiguiendo, porque nosotros sentimos que todo el tiempo nos persiguen, que la crítica nos persigue. Tenemos como un delirio de persecución, ¿no? Entonces uno siente que el jefe está hablando mal de uno, que los amigos lo están juzgando, y la crítica lo va estresando a uno y lo va cansando. Quiero, Carlos, aprovechando que aparte de que usted es doctor, tiene ese nivel de conciencia tan impresionante. Hablemos un poco de la crítica y cómo esa crítica podríamos usarla nosotros a nuestro favor y ese estrés ponerlo en positivo y no que nos destruya. Me encanta la pregunta, ¿por qué? Y yo, obviamente, la respondo desde un camino personal. Pues porque personas que me critican, todas. Personas que les gusta mi trabajo, muchísimas. Pero pues personas que me critican, que miran yo qué hago, qué desayuno, qué almuerzo, con qué mano me rasco la cabeza, cuántos pelos me salen en la cabeza, cómo digo, lo que sea para criticarme, un montón. Y yo tengo dos opciones. O vivir afectado por eso, pero tampoco se trata de un camino de ego y de arrogancia, de decir, pues a mí me tienes sin cuidado y no me importa lo que los otros digan de mí, porque tampoco es eso. Entonces yo lo único que te puedo responder es, ¿yo cómo recorro ese camino para mí? ¿Cómo es ese camino puntualmente en mi vida? Yo a veces cuando hablo con mis pacientes, cuando me están compartiendo esto, cuando comparto con algún amigo que está empezando en el mundo, que escribió un libro o en redes sociales o en lo que sea, que me cuenta que lo están criticando, yo le digo, ven, partamos, hagamos una primera pregunta. Cuando tú das una opinión sobre otra persona, tú crees que eso es la verdad absoluta, ¿cierto? Claro. Ok. Y cuando esas personas que me estás contando que están diciendo eso sobre ti, ¿cómo te parece? Pues me parece que es absurdo porque no saben bien cómo han sido las cosas. Le digo, ah, pues quiero decirte, lo primero que te quiero decir es que tus pensamientos sobre los otros son igual de absurdos que los pensamientos de los otros sobre ti. Y ahí volvemos a la construcción de lo que hablábamos ahorita del camino de la conciencia y es cuando yo entiendo el rol del mundo como observador. Yo entiendo que mi percepción del mundo es mía. Si a mí me parece que el programa que tienen ustedes es el peor programa que han hecho en la W y que no debería existir, eso es un problema mío. Pero si me parece que es el mejor, eso también es una creación mental mía y es una creación mental basada en mis creencias. Entonces, cuando la crítica, yo tengo que, yo, yo, por lo menos, yo como Carlos, la... Vamos a volver a marcarle al doctor Carlos Jaramillo. Estamos hablando de su libro Antiestrés, quien muy amablemente está aquí con nosotros en Salud y Algo Más. Yo estaba leyendo el libro y en realidad a mí me ha sorprendido mucho porque cuando uno tiene estrés, uno cree que es que el estrés es el modus operandi y resulta que el estrés no es el modus operandi. Ahí ya creo que tenemos al doctor. Doctor, creo que se nos perdió la llamada. Lo tenemos nuevamente. Carlos. ¿Carlos, me oye? Sí. Listo. ¿Hasta dónde me quedé? Yo aquí, yo aquí hablando. ¿Qué estábamos hablando? Yo aquí hablando dichoso. ¿Hasta dónde me quedé? Que, por ejemplo, si a una persona no le parece que el peor programa es este o si le parece el mejor es a partir de sus creencias. Ah, con razón, ahí me quitaron. ¿Cómo así que el peor programa? Y me cortaron. Yo mismo lo corté. No, mentira. Entonces, eso es una creencia de esa persona. Si a alguien le gusta el saco que yo tengo puesto, pues es una creación de esa persona. Eso no es, no es una realidad. Eso no, no es, no es ni, ni cierto, ni no cierto. Entonces, ¿yo cómo lo manejo yo? Yo, 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 yo hacia mí. Yo, si alguien tiene una crítica sobre mí, lo primero que yo hago es mirar si yo tengo algo que aprender. Eso es lo primero que yo hago. Mirar si yo tengo algo que aprender. Y si esa persona me está mostrando algo que yo tengo que aprender, pues de pronto yo digo, oiga, pues no me gustó como lo dijo, pero pues gracias. De pronto si esa persona está diciendo, uy, ese Jaramillo es un idiota, porque dijo A, B y C. Y yo de pronto me evalúo y digo, de pronto, de pronto sí lo dije como un idiota. Y esa persona tiene toda la razón. Pues le doy las gracias. Y lo acepto con humildad y también reconozco que yo tengo derecho a no ser la misma persona que fui hace cinco minutos cuando fui un idiota. Y tengo la posibilidad de transformarme a mí mismo. O también tengo la posibilidad de seguir siendo un idiota. Segundo, observo eso que esa persona me dice. Y yo lo que hago es quito a la persona para no engancharme con la persona, sino observo únicamente el mensaje. Y miro si ese mensaje entendiendo que es un juicio absoluto de otra persona y ya. Y simplemente lo recibo como información. Si no tiene nada que ver conmigo, pues entiendo que viene desde los juicios de otra persona. Y no tiene absolutamente nada que ver conmigo y no pasa nada. Viene de los juicios de otra persona. Ok, perfecto. Viene de los juicios de otra persona. No pasa absolutamente nada. Y entiendo y acepto con humildad que esa persona tiene derecho a que no le guste lo que yo hago. Y yo tengo la capacidad de aceptar y respetar que hay otra persona que tiene, que ve el mundo de otra manera y que tiene derecho a no aceptarlo. Porque si yo no acepto a esa persona, yo estoy entrando en el peor rol mental que puede existir. Y es que todo lo que yo no soy capaz de aceptar, solamente me muestra una limitación mental mía. Y dicen, no, ¿cómo así? Pues a mí me parece que es así. Si yo no soy capaz de aceptar que hay una persona que piense diferente a mí, el que tiene un problema mental soy yo. Yo puedo no estar de acuerdo. Yo puedo querer proponer algo diferente. Pero yo puedo aceptar que hay personas que piensan diferente a mí y respetar. Y yo a partir de eso puedo construir otra cosa. Pero si yo no soy capaz de aceptarlo, eso solamente me muestra una limitación mental mía. Entonces, ¿cómo manejo la crítica? Así. Serenamente. Siendo un observador. Doctor Carlos Jaramillo. Estamos con el doctor Carlos Jaramillo para las personas que se están conectando a esta hora. Carlos, tenemos a un oyente en la línea. Usted sabe que acá son los protagonistas y tenemos varios, pero acá me están diciendo que Pablo le quiere hacer una pregunta. Pablo, buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Carlos Jaramillo? Buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al estrés químico que mencionó el doctor Carlos, quisiera saber qué tanto influye el consumo de nicotina. En el caso mío yo la consumo escupida. Aquí en Arauca es una sustancia que se llama chimó. Pero desde pandemia que empecé a escupir, y como a los seis meses, así duerma, así todo esté muy bien, todo el tiempo me siento cansado. Como dice el señor, de la mente, del cuerpo. Entonces quisiera saber, pues, la incidencia de la nicotina en el estrés. Ok. La nicotina tiene, no es que la nicotina estrece al cuerpo, sino la nicotina a la larga termina siendo un neurotransmisor que el cuerpo tiene y que necesita para desarrollar muchos procesos dentro de una parte del sistema nervioso. La nicotina genera, cuando la consumimos de manera externa, genera una adicción muy grande, porque empieza a ser un estímulo muy superior a lo que el cuerpo comúnmente haría. Pero cuando la dejamos, cuando dejamos la nicotina externa que estamos utilizando de cualquier fuente, esos receptores que hay en las células, las células van a estar ávidas de seguir manteniendo esa misma dosis y el cuerpo casi que va a estar suplicando, pidiendo que por favor le sigan dando esa misma cantidad. Por eso, cortar la nicotina de la nada, venga de donde venga, de los vapeadores, de los cigarrillos, de cualquier sustancia donde pueda haber estímulo de la nicotina, va a generar que muchas personas puedan... angustia, depresión, decaimiento, justamente mientras el sistema nervioso de esa persona se va reincorporando. Me llama la atención es que usted lleve tanto tiempo, porque si usted la ha dejado completamente, quizás el motivo por los síntomas que usted me está mencionando no venga por ahí, porque ya sería un poquito como hora de que su cuerpo se haya restablecido. Carlos, usted siempre ha hablado de los siete pilares de la salud y además de todo es bien enfático en la alimentación. Yo quisiera saber en dónde se encuentra la alimentación y el estrés y qué tiene que ver que yo tenga una mala dieta con que yo sea una persona estresada. ¿Hay algún tipo de relación? Muchísimo, porque es que la alimentación, y ojo que utilizo el término alimentación y no nutrición, porque es que la nutrición está dentro de la alimentación y la alimentación tiene el componente social, cultural, emocional, que yo le pongo a lo que me voy a comer, a la nutrición que yo voy a llevar. La nutrición, entonces, desde la nutrición, yo puedo afectar a mi cuerpo en cuanto a que lo que yo estoy decidiendo comer, puede tener efectos en cualquier parte del cuerpo positivos o negativos, dependiendo como yo lo haga. Y ahí va a ser estrés químico. Pero desde la alimentación, desde si yo me estoy alimentando con estrés, con angustia, con desespero, con la obsesión de contar hasta la última caloría, con la obsesión de estar con un miedo absoluto, porque es que todo es malo, o con la obsesión de lo que sea que yo quiera creer hacia la alimentación, eso me está generando estrés mental, que después lo voy a terminar combinando con un estrés químico, exactamente dentro del mismo pilar, que es el pilar de la alimentación. Entonces, eso se termina volviendo además un loop interminable, porque una mala relación genera una mala alimentación, y una mala alimentación me genera un empeoramiento de mi relación con la comida. Entonces yo me he ganado muchos tomates de personas que trabajan en el área de la salud mental. Cuando he dicho que gran parte de las cosas ancladas a los trastornos alimentarios está muy anclado a las decisiones personales, y está muy anclado a la relación que yo tengo, y que yo mismo he construido con el alimento, que yo se la estoy trasladando al alimento, pero podría ser mi relación con el alcohol, podría ser mi forma de relacionarme con el juego, con la prostitución, con lo que sea. Por eso yo lo que tengo que trabajar es sobre mi sistema de creencias, y por eso para mí las relaciones son un pilar fundamental, porque habla desde mi relación conmigo, y mi relación con mis creencias es mi relación con el exterior, y es mi relación con las cosas, y con cualquier cosa que yo maneje externa. Entonces por eso para mí ahí es donde está como el gran, como la llave y como ese pilar fundamental para uno poder empezar a trabajar esas condiciones. Hay gente que dice que no, que esas son cosas genéticas que la gente tiene, y que por eso no debería opinar y todo. Bueno, pues si quieren pensar eso, yo tengo derecho a pensar también otra cosa, y yo tengo derecho a explorarlo y a caminarlo de otra manera, y también enseñárselo a mis pacientes de otra manera. Pero creo que es donde está lo más importante, a trabajar justamente cómo es esa relación mía con mi alimentación, y cómo la entiendo haciéndole doble clic a toda, incluyendo a la parte de la nutrición. Yo, Carlos, los oyentes han escrito, están llamando que quieren hablar con usted, así que me toca darle paso a ellos. Ángela, muy buenas tardes. ¿Qué le quiere preguntar al doctor Jaramillo? Muy buenas tardes. Primeramente quiero felicitarlos por el programa, un tema muy interesante. Doctor, quería preguntarle, para manejar el estrés he iniciado con la práctica de la meditación, pero sucede que cuando empiezo a meditar me quedo dormida. La pregunta es, ¿esto influye de alguna manera a mi subconsciente? ¿Esto qué, perdón? ¿Que se influye de alguna manera al subconsciente? Pues si te estás quedando dormida, pues seguramente te está produciendo una gran relajación, pues habrá que ver al cuánto tiempo te estás quedando dormida. Pero pues digamos que yo ahí haría una de dos, si es una, si te reconcilias con el hecho de que te está produciendo tanta relajación y tanta paz que estás pudiendo dormir, y si eso va a tener efecto en el subconsciente, yo creería que sí, dependiendo cómo lo estés llevando. Pero número dos, si quieres meditar por un poco más de tiempo, pues trata de buscar alguna manera, como no te quedes dormida, seguramente estás meditando acostada. Entonces podrías buscar algunas otras formas o algunas otras técnicas de meditación, como hacer algo de meditación con los ojos abiertos o caminando, o diferentes corrientes que se pueden incluir perfectamente, que te puedan llevar a que tengas una práctica mucho más elaborada, y que si lo que estás buscando es justamente poder acceder como, entre comillas, a los archivos del inconsciente y poderlo trabajar mejor, pues que no te quedes dormida para que la práctica lo pueda ir haciendo con mucho mayor eficiencia. Carlos, al final del libro usted generosamente nos regala una meditación, y es más, para las personas que van a comprar su libro, que estoy segura que son muchísimos, si es que ya no lo tienen, uno escanea como un código y ya entra a más información, ¿no? Y usted habla de la importancia de la meditación y también de la respiración, algo que uno diría, ve, increíble, que un médico no hable de un fármaco, sino que un médico se centre en algo tan básico que damos por hecho, que es el hecho de respirar. Yo quisiera que nos regalara, si lo puede hacer, Carlos, algunos tips o algún adelanto de esas maravillosas herramientas que usted nos da en este libro para aquellas personas que van a ir a su lanzamiento este fin de semana en la Feria del Libro y que ya lo están comprando en todas las librerías del país. Yo lo que quiero más que... Yo lo que quiero que la gente sepa es que no hay un camino único, perfecto, absoluto, que es mejor dicho para decir que todo el mundo tiene que seguir el uno, dos, tres para la solución mágica del estrés porque eso no existe. Cada uno tiene su camino, su proceso. Entonces yo puedo decir, mira, la meditación observando la respiración es una cosa hermosísima y maravillosa. Hay gente que puede decir, pues yo prefiero más hacer una meditación activa mientras camino por un bosque. O hay quien puede decir, para mí una tremenda meditación es dibujar mandalas. O para mí una meditación profundísima es afeitarme. Sí, o sea, es tan variado y es tan diverso, pero a la larga mostrarle a las personas cómo hacer esos saltos, cómo enseñarle a alguien a decir, espera, para por un minutico, para. Para, obsérvate, mira, mira en qué estás, mira, mira tu vida con compasión, mira las decisiones que has tomado hasta ahorita, las herramientas que tienes hoy y para y date cuenta que todo esto te puede estar afectando para bien o para mal, pero que si quieres como salir del mundo del automático y empezar a construir algo diferente, empezar a construir algo distinto para tu vida, existe un camino y vas a empezar a generar, a ganar otras herramientas que pueden ser, de nuevo, las que tú mismo vayas construyendo. Yo no te puedo decir que es que lo mejor es tomar magnesio, levantarse a las cinco de la mañana y meditar durante diez minutos a las once de la mañana porque eso sería un absurdo y eso es a veces lo que tratamos de buscar como doctor, deme la, 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 la fórmula perfecta, el secreto del uno, dos, tres que me va a llevar a eso, eso no existe, eso no existe, existe yo adueñarme de mi proceso, de mi camino para empezar a ver yo cómo lo voy a empezar a diseñar y cómo lo voy a empezar a construir, eso sí existe, pero a veces intentamos hacer una medicina protocolaria donde todo es como talla única y todo es lo mismo para todo el mundo para poderlo medir y yo creo que no todo se puede lograr de esa manera porque el camino de todo el mundo no es el mismo. Carlos, antes de despedirlo yo quisiera que nos compartiera no sólo desde el médico, padre, esposo, sino científico que ustedes y también que observa tanto a sus pacientes y a todas las personas que lo rodean qué significa parar, cuando uno le dicen parar es que renuncio es dejar la inercia, es no, no, no creer porque el mundo siga exactamente igual y porque el mundo sigue dando vueltas y el universo sigue girando y todo sigue girando que yo no puedo simplemente hacer un alto por un segundo a hacer una evaluación de mi vida parar es hacer un alto compasivo, como te decía ahorita, un alto compasivo hacia mis decisiones, hacia las herramientas que he construido hasta ahorita hacia mis creencias, hacia qué me ha traído hasta acá hacia valorar el presente hacia pensar en cómo es la construcción que quiero hacer del futuro pero por un segundito parar por un segundito, un momentico porque es que se nos pasa la vida se nos pasa todo lo que hemos querido hacer se nos pasa lo que nos hemos querido convertir se nos pasa lo que hemos querido lograr ¿por qué? porque no paramos por un segundito después estamos llenos de enfermedades estamos llenos de condiciones que estamos tratando incluso de solucionar sin parar y sin observarnos si no estamos esperando únicamente a que alguien nos diga cuál es el medicamento que yo tengo que tomarme porque yo no puedo parar porque mañana tengo que entregar un archivo y esto no es algo de ay pues le dice usted porque puede hacerlo porque no está no o sea cualquiera que crea que es que yo vivo en una hamaca en las Bahamas mientras me abanican yo trabajo bastante y soy bastante inquieto y busco por un lado y por el otro y soy papá y soy esposo y lavo el carro y lavo la ropa y lavo los platos y trapeo y hago de todo como un ser humano común y corriente y yo no tengo nadie que me haga las cosas en mi casa todo lo hacemos mi esposa y yo juntos entonces parar es es sencillamente una posibilidad que tenemos de hacer una evaluación en la vida y es una posibilidad que tenemos de manera constante durante varias etapas de nuestra vida cada vez que queramos podemos hacer sencillamente un alto o de toda nuestra vida o un aspecto pequeñito o de algo que nos está generando inconformidad o que nos está generando ruido en la vida y es parar y observarlo y mirar qué está significando para mí cuál es mi sistema de creencias alrededor de esto pero también cuál es esa construcción que yo voy a hacer para poderlo manejar en este momento y hacia el futuro Doctor Carlos Jaramillo pues muchísimas gracias por haber estado aquí en Salud y algo más Carlos invita a los oyentes al lanzamiento del libro sé que es el sábado para que le dé la información a ellos y también sabemos que es muy reconocido en las redes sociales en YouTube en Instagram que tiene Academia para Médicos también le enseña una cantidad de personas aparte de sus pacientes dónde lo pueden seguir aquellas personas interesadas Bueno Carolina gracias lo primero es este sábado a las dos y media de la tarde vamos a estar en la Feria del Libro de Bogotá haciendo la presentación del libro después de eso voy a estar firmando libros por más o menos dos horas la entrada al Auditorio General que es donde va a ser la presentación del libro y la entrada es libre pero la entrada a la feria no es libre porque ya nos ha pasado en otros años que dicen que usted dijo que la entrada era libre llegué a la feria y me cobraron la entrada a la feria yo no soy el dueño de la feria pero la entrada al evento es completamente libre hasta que se llenen los cupos entonces allá los espero allá me encantará conocerlos poderlos saludar que podamos compartir un rato y en las redes sociales pues sencillamente me pueden encontrar como doctor Carlos Jaramillo así me pueden encontrar en todas las en todas las redes sociales ahí podemos seguir compartiendo y teniendo diferentes puntos de contacto muchas gracias Carlos que tenga una feliz semana